Muy bien chicos, felicidades a los chicos de Xoclán, espero que les vaya también muy bien y puedan pasar a la final y nos acompañen a Huatulco, por supuesto hicieron un excelente trabajo. Bueno y también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Tony Style por supuesto que es nuestro maquillista oficial de aquí del programa, a Otoch que es el que nos proporciona los muebles, muchísimas gracias y por supuesto que a Videoamérica que les damos un fuerte abrazo porque siempre están apoyándonos aquí en el programa. Bueno, ¿qué les parece si vamos ahora a ver las noticias aquí en El Nótico Bay? Vamos. Bienvenidos a este subnoticiero El Nótico Bay, soy Felipe Manzanilla y hoy me encuentro con mi compañera Grace. ¿Cómo estás Grace? Hola Felipe, estoy muy bien y bueno comenzando con las noticias, déjenme decirles que la primera piedra para construcción del aula del Cobay Sotuta, la alcaldesa de Sotuta, Genio Otilia Blanco Gómez y el director general del colegio de bachilleros, el doctor Porfirio Trejo Sosaya, colocaron la primera piedra de lo que será un aula didáctica, para beneficio de la comunidad estudiantil del plantel Cobay de ese municipio. La edificación de este salón de clases será con un recurso del ayuntamiento de Sotuta, por lo que la primera edil invitó a los alumnos a echarle muchas ganas a los estudios para que sean jóvenes de provecho en su comunidad cuando lleguen a ser profesionistas. Pues en otras noticias, el Cobay Kinchil, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, brindó una plática a los estudiantes del sexto semestre del Cobay Kinchil, para informarles que el CONAFE lleva a cabo la campaña de promoción y captación de líderes en la educación comunitaria, los cuales son capacitados y asignados a las comunidades donde el Consejo cuenta con un centro educativo para impartir clases de acuerdo a la necesidad de cada uno de estos servicios. Y pasando a otras noticias, Feria Vamos a Mover a México. El plantel Xoclán tuvo la oportunidad de ser sede de la Feria Vamos a Mover a México, organizando por la delegación del programa de desarrollo humano Oportunidades, dirigido a los becarios de educación media superior, en la cual se les presenten las opciones que existen para continuar sus estudios, capacitarse para un empleo, para poder emprender un proyecto productivo. En esta feria participaron 40 expositores entre instituciones educativas y dependencias estatales y federales. El pasado 28 de mayo del año en curso, en las instalaciones del plantel Hobay o Pichén, se llevó a cabo una plática de concientización dirigida a los padres de familia y alumnos del colegio, con el objetivo de reducir el alto índice de embarazo y enfermedades de transmisión sexual. A cargo de la dependencia de la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Yucatán, dirigida por la titular licenciada Alain López Griseño, junto con el director de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil, el maestro Henry Orlando Concha Guillermo y su grupo de colaboradores, dando así inicio a la campaña de salud sexual y reproductiva para los y las jóvenes del Estado. Y bueno chicos, hemos llegado a la parte final de este Nótico Valle. Les esperamos la próxima semana con más notas de su interés. Y no olviden, hacer su tarea. Hasta la próxima. Muy bien chicos, pues la verdad es que Nótico Valle estuvo muy bien, estuvo muy activo nuestro director general, así que vénganse para acá chicos para presentar la sección. Bueno, en lo que llegan, ¿qué les parece si vamos a ver el chismógrafo que en esta ocasión le tocó al plantel de Chancú? Vamos a verlo. Chicos, ¿qué creen? Llegó a la sección que más nos gustó, donde conocemos un poquito más a nuestros compañeros de cada plantel. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, Manso Maguero. ¿Y el tuyo? María Maguarte. ¿Y cuál es su comida favorita? El sushi. Sí, el sushi. ¿Y tu cantante o artista favorita? Enrique Iglesias. ¿Cuál es la materia que menos te gusta? Oncología. Estructura. Y quiero mandarle un saludo a alguien. Sí, sí, a mis amigas de un salón. A mis amigas de un salón. Bueno. Hola chicos, ¿cuál es su nombre cada uno de ustedes? Caro. Román. Hola. ¿Cuál es su comida favorita? Amorgesa. Mole. La pizza. ¿Y cuál es su animal favorito? El perro. El león. La pirata. ¿La materia que menos les gusta? Mate. Inglés. Mate. ¿Su artista o banda favorita? Es un idioma. Mama. Los clases. ¿Quieren mandarles un saludo a alguna persona, a su novio o a su novia? Grupo de cuarto B. Un saludo. Un saludo a... Un saludo a tu novio. Hola a tu novio. Hola a tu novio, a Jared. ¿Quién es Jack? A ver tú. A los del cuarto de... A mis chiquitiboritas. ¿Puedo pasar un saludo a todos ustedes? Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Es Luis Avila. ¿Y cuál es tu comida favorita? Queso relleno. ¿Tu banda o música favorita? Mi banda se llama Extinencia. Y el artista me gusta. Ángel Alfaro, guitarrista de Morrison. ¿Cuál es tu animal favorito? El tigre. El tigre. ¿Y cuál es la materia que no te gusta? Matemática. Matemática. ¿Y quieres mandarle un saludo a alguien? A mi banda Extinencia. Un saludo. Ah, pues un saludo. Bueno chicos, ya conocemos un poquito más de nuestros compañeros de aquí, del plantel de Checo. Yo soy Grace y esto fue El Chismógrafo. Chicos, y como todo en este programa no es perfecto, les vamos a presentar los bloopers. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Así es, vamos a verlo total. Ni nos equivocamos, ¿verdad? Lo bueno es que no nos confundimos mucho. No hay material de bloopers. No hay. Vamos a verlo. Y como siempre tenemos nuestras acostumbradas secciones, las... Bueno, pues chicos, hoy nos va a venir a hablar unos expertos en... Vamos a tener un programa muy, muy especial, Griselda. Así es. Y chicos, Griselda... A ver, amigo, cuéntame, ¿cómo se preparan día a día para... para llevar este... Por supuesto que el doctor que nos saca de todas nuestras dudas, el doctor Roger Mestica... ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy me encuentro con mi compañera Grace. Hola, Felipe. ¿Cómo te digo? Felipe. A la maestra Luisa Pérez del plantel Xoclán, de deporte... Ah, no. De parte de Berenice. Les quiero agradecerle a todos nuestros patrocinadores, a Tony Stey, maquillista y estilista de todos los conductores de Cobay TV, que hace que nuestras conductoras se vean hermosísimas. También a Mueblería Touch y a Audiovisuales América. Así es. ¿Qué haríamos sin nuestros patrocinadores, no, Grace? La verdad es que gracias a ellos es posible gran parte de este programa. Chicos, igual, contáctenos en las redes sociales, en Facebook como Cobay TV, en Twitter como arroba programa Cobay TV y al correo electrónico produccióncobaytv arroba hotmail.com. Allá pueden mandar sus saludos, sus comentarios, algún tema que quieran tocar con la psicóloga. Bueno, de todo pueden mandarnos ahí. Claro, Grace, todos sus comentarios son bien recibidos, ya que este programa lo hacemos especialmente para todos ustedes. Así es. Y bueno, antes de despedirnos, tenemos saludos por ahí, Grace. ¿A quién tienes? Así es. Bueno, dice, saludos a Delia Mercedes del plantel de Chengu. También saludos a Mikey Vera y Pedro Pasos. De parte de André Aguilar, Félix, el cono Pérez, dice. Y también para Andro Baas, de Leslie Muñoz y su familia. También a la directora del plantel Xoclán, doctora Gloria Montero, que igual es mi directora. Muchos saludos. Al prefecto Felipe, plantel de Xoclán. Y al sexto B matutino, plantel Xoclán. Y a la maestra Argelia de la capacitación de higiene y salud comunitaria. Y a la maestra Nelly Mex Castro. Y también quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi prima, que pues ya tuvo a su bebé. Un beso, Lupis, te queremos muchísimo. Igual a todos mis primos. Así es, muchísimas felicidades. Y por supuesto que agradecerle a los maestros, todos los del plantel Xoclán. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Y tenemos también saludos del plantel de Chengu. Saludan al prefecto Varón, que dicen que es el mejor prefecto, por supuesto. Y también aparte les hace sus eventos, si lo sé. Saludos también a Vanessa Rivas de Romero. Saludos a Pamela Ramírez. Saludos a Gerardo Manrique. Y saludos a Pedro, de parte de Clarisa. Pues aquí tengo otros saludos. Les mando saludos a la maestra Luisa Pérez, del plantel Xoclán, de parte de Berenice. También saludos a Erika Chan, de parte de la selección de canto del Cobay Xoclán. También saludos a los linces, del cuarto F, y a la maestra Lorena Quintal. Así es, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, gracias a ustedes también por permitirnos estar en su casita. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Esto fue Cobay TV. Una vez más para ti, Christopher Herrera. Chao. Dale, da, dale. C-O-V-A-Y. Ok. Yeah. C-O-V-A-Y. Claro. Y vamos que nos va a cuenta. Prende tu tele y sintoniza este canal. Por el canal 13 esto va a empezar. Formando alumnos con más calidad. Con el uniforme bien puesto. Chao. Cobay TV. Cobay TV. Ponte muy atento con Cobay TV. Arriba y a la mano con Cobay TV. Mira mi chavo con sus Cobay TV. Por esa relaja.